A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para Maximiliano y para Henry, la balanza reparada para todos los de la mesa, ¿sabes? Conciencia, en tu caso, siempre te vemos, ya te conocemos, como hemos visto en la San Martín, en donde muestran como uno le dio muchos goles, pero que siempre estaba apuntando a llegar a más, ¿no? Siempre apuntando a tener mayor notoriedad. Esta es la oportunidad que tanto estaba buscando y para Henry, ¿qué es lo que sabe de la Universidad de Belén? Sí, sí, obviamente creo que es una gran oportunidad, ¿no? En un lugar de universitario, siempre te da más prestigio, más lo que es. Así que, bueno, feliz y esperemos ya entrenar. Buenas tardes para todos. Hay que hablar que uno como jugador de fútbol sabe de si la institución me viene, más a mí que me gusta mirar fútbol, vivo de esto, de mi trabajo. Lógicamente sé que vengo a la institución más grande del Perú, lo que significa eso, todas las personas que hay acá. Lógicamente que uno como jugador de Perú ha sido un campeón de muchas veces de aquí, fue de Perú, de América, así que... Hablar que no necesitas buscar mucho para saber la institución que llegamos. Sí, buenas tardes para los presentes. Germán, una cuestión en cuanto a esfuerzos. ¿De ganar más? ¿Se puede? ¿Se puede todavía? ¿Porque traer jugadores? ¿Porque probablemente la organización o la avenida del profesor Suárez? ¿Qué es el caso de particular? Sí, todavía tenemos abierta la posibilidad, yo tenía dado la atención a los sacarnos, lo de Raúl, hoy día que usted lo sabe. Está abierto, hay varios lugares que hicieron. Y vemos, ¿no? Vamos a ver la posibilidad, como digo, todo conversando con el profesor. Queremos, en un estado de la usura, matar y llegar a la jugada de libertad, ¿no? Que sabemos que siempre lo podemos conseguir. Gracias. Bueno, tampoco es un boom, así que es verdad, lo que creo, ayer se comunicaron con nosotros y el deseo de dejarlo en la U, igual que Quiñones, hoy día se debe estar, tú sabes que hasta que no te he firmado el papel, nosotros no vamos a dar la noticia, nosotros la vamos cuando estamos seguros, cuando nos queda mal. Y sí, están los dos con su representante y estaría con el abogado con Nico, para rescindir el contrato, ahora vamos a ver qué nos pide para rescindir el contrato. Cuando lo tengamos firmado les vamos a avisar o de repente ustedes ya lo saben. Bueno, ya creo que ¿cómo estás? ¿Hola, acá? Ah, es un par de... Es parte de... La consulta para Henry Henry, ¿cómo has manejado el tema de la inactividad? Porque sabemos que estás sin fútbol desde diciembre del año pasado, ¿cierto? Correcto, y... ¿Cómo trabajas el tema? El último partido que jugué fue por el Nacional en diciembre, luego ofrecí un entrenamiento con el mutual de fútbol uruguayo, que si te informás vas a ver que se entrena bien y no sabía que es un equipo normal y hasta una semana estuve entrenando en ese equipo hasta que me tomaron la decisión de en el año pasado. ¡Gracias! Gracias. Gracias.